Mamá, oigo que dices que soy preciosa y eso que aún no nos hemos visto. Una voz desconocida os dice que no estoy creciendo como debería y que mañana tendré que salir de aquí. ¡Por fin nos conoceremos! ¡Qué frío hace aquí fuera! ¡Me cuesta respirar! Solo quiero estar contigo y sentir tu latido. Viajo en una nave espacial, dentro de una bolsa de plástico, para no enfriarme. Me arropan en un nidito. Ahora me siento protegida. Mi enfermera me llena de pegatinas para tenerme controlada, mientras la auxiliar me contiene para sentirme segura. Papá, el pediatra te informará de mi estado. En cuanto me estabilicen, te irán informando de mi evolución en todo momento. Mamá, mientras no puedas venir, me podrás ver a través de una cámara. Dale a papá una musulina que hayas tenido en tu piel unas horas. Tu olor me ayudará a sentirte más cerca. Las enfermeras te ayudarán a estimularte el pecho. Y en cuanto tengas unas gotitas de leche, papá me las debe traer. Aquí lo llaman el oro líquido. No te preocupes, papá. Ahora ves a mucha gente, pero en unos días conocerás a todo el equipo. Serán muy insistentes con la higiene de manos. Hazlo, por favor. Es muy importante para mí. Sobre todo cuando entréis en la unidad y justo antes de tocarme. Vosotros seréis mis cuidadores. Todos os enseñarán cómo hacerlo. Tenemos que estar juntos. Así me ayudaréis a crecer y a desarrollar mi cerebro. Por ello es importante respetar mi sueño. Y pactar con la enfermera en los momentos de los cuidados. Cuando me tocan me estreso y estiro las piernas o los brazos. Conténme. Háblame suave. Tú sabes lo que me gusta para relajarme. Hola, Julia, cariño. Soy la mamá. Eres una campeona, ¿eh? Me encanta esta sensación. Noto que respiro mejor porque te siento respirar. Mis latidos se estabilizan con los tuyos. Te puedo oler. Me siento más protegida. Es nuestro momento. Mami, sé que estás triste. Que he llegado muy pronto. Y que te pido mucho. Pero necesito que te estimules. Necesito tu leche. Además de ser el mejor alimento, me protege frente a infecciones. No va a ser un camino fácil. Pero juntas lo conseguiremos. Iré cogiendo gramos poco a poco. Mi curva de peso será oscilante. Igual necesitaré llevar oxígeno durante todo mi ingreso. Pero cuando ya me vea madura, me trasladarán al box intermedios. Ahí habrá más amiguitos. No tendré tantos cables y podrás ponerme ropa. Estaremos igual de cuidados que en la UCI. Además, vosotros ya sabréis hacer todos mis cuidados. Hemos llegado a la meta de esta montaña rusa donde hemos vivido estos últimos meses. Pero ya duplico o triplico el peso de nacimiento. Soy una experta del pecho y vosotros somos padres ejemplares. ¡Estamos preparados para irnos! Cuando estemos en casa, si es necesario, vendrá una enfermera durante unos días. Cuando vengamos por alguna visita, tenemos que subir a ver a todo el equipo. Les hace mucha ilusión verme crecer. Además, ayudamos a otras familias. Y en mi primer cumpleaños, vendremos a buscar mi corona y a soplar mis velas. ¡Qué ilusión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!